Con mucho cariño, estamos con este regalo, este es uno de los regalos que tenemos por a vos hoy. Ahí están, sacamos las fotos. ¿Ese es nuestro regalo, Martín? No. Aplaudimos. Muchas gracias Padre Hermoso. Bueno, estamos haciendo un regalo más. Vamos a hacerle un regalo más. Tenemos un gran regalo para darle. Un regalo que nunca... Bueno, cariño de todos, Martín, te vamos a un regalo. No sabíamos bien qué dar, le preguntamos a mucha gente, hubo encuestas, algunos decían ponerle un nombre tuyo a una de las tribunas, porque no, nos pareció poco. Nos pareció poco. No, no va a ser eso. Camisetas tenés un montón, te podríamos dar la última pelota, te la podés llevar, la que jugaste. Te vamos a dar un regalo increíble, algo que jamás, jamás, pero jamás se le dio a un jugador de Boca y creemos que a ninguno del mundo. Pero antes, antes de darte el regalo, quiero que mires a la pantalla nuevamente porque hay gente de la que estuvo a traer en la web de Boca que quiere mandarte saludos. Nunca vamos a tener un goleador de la categoría que fue Martín. Sé que no es fácil la decisión y que son momentos muy lindos vividos, además en tu carrera, con todo lo que has vivido, así que nos sentimos orgullosos de todo el cuerpo técnico de haber sido parte y haber compartido parte de tu historia dentro del fútbol. Porque es el catálogo del profesional, del compañero, más allá de lo que pueda dar como jugador, porque lo ha demostrado dentro del campo de juego, creo que es el ejemplo a seguir. Y bueno, va a ser un valor que Boca va a perder muy grande dentro del vestuario. Un hermano que en todo momento está, está presente más allá de su profesión, acompañándome en la vida, en proyectos, en cosas y siempre al lado mío. Nunca nos faltó y muy orgullosos, de verdad, que es el mejor, no tengo palabras. Un hijo, mi mamá, lo quiero mucho. Lo voy a ver siempre en la cancha. Un hijo, mi mamá, lo quiero mucho. Yo creo que técnicamente tiene muchas cualidades. Y bueno, la historia de eso, de realidad, pudo demostrarlas todas. Y bueno, lo que le hace a Río cuando vuelve de la lesión, creo que fue una inyección anímica y de borrar el pasado inmediato de esos seis meses sin jugar, increíble. Y bueno, vuelvo y estoy igual que hace seis meses sin jugar. Bueno, esto fue lo mismo. Pero donde vivimos una semana bastante especial, el hijo. Yo me había dado la gente que me aconsejaba de que no tenía que jugar. Y yo decía, quedate tranquilo. Y si el doctor me dice que vos tenés que tener complicaciones, vuelvas a ir al banco. Y ya solamente si no te muevas en el banco, ya va a ser rico. Bueno, al final tuve la suerte, entrá, le dices adiós. Y encima con el fin de hoy, que fue el valiente. Todo esto que se está recogiendo prácticamente ya al final de su carrera, para los padres, qué mejor, digamos, fruto, ¿no? Con tantos calificativos, porque realmente no me alcanzarían los tiempos para decir, pero por ahí remarcar el famoso optimista del gol, como lo bautizó el director técnico en su momento, que era Carlos Bianchi. Y lo que hubo entrado en una gran dosis, es el goleador. Cuando un compañero patea al arco, el goleador tiene que tener ese optimismo de decir, va a rebotar y va a venir para mí. Todo el mundo decía, no viene, no viene, no viene. Y él decía, me pongo acá para ver la vinacaya o el gol o me quedo acá porque es mejor. Y tenía una lectura de juego muy difícil de igualar. Es un luchador, un optimista, un ganador. No, no quiero que se retire. Me voy a extrañar verlo cada domingo metiendo gol y divirtiendo a la gente. Y la emoción de la gente cuando hace un gol es única. Yo sé que vas a ser director técnico y te espero nuevamente acá, ¿va? Ya empezás a recorrer otro camino en tu vida. Gracias por todos estos años y por todos los momentos que hemos compartido juntos. Sabes que te amo mucho, papi, que sos el mejor. Que gracias por todo. Te extrañamos mucho durante la semana y espero que ahora te tengamos más tiempo con nosotros. Encontramos las palabras para expresar todo lo que se siente en este momento. Siento mucha satisfacción, mucho orgullo, mucha alegría por todo lo que nos distes. Te deseamos lo mejor, que Dios te siga iluminando y te queremos mucho y te mando un beso y un abrazo. Mejora que hayas disfrutado de este domingo, de esta despedida. Y seguramente el hincha de Boca hoy te está despidiendo como te lo mereces, por todo lo que diste. Y seguramente muchos hinchas de Boca han visto en vos al hincha que estaba jugando. Eso es un gran tipo. Un abrazo muy grande a mí que te interesa mucho. Y te deseo lo mejor, Martín. Yo sé que vos me dedicaste un gran gol, me lo siento. Y me lo dedicaste a mí, me viniste a abrazar atrás del arco. Y eso es lo más grande, y espero que sigamos la amistad con eso. Y te quiero mucho. Te voy a saludar mucho cuando te vas. Acá está el Tano Pascual, que te quiere, toma. A la dirca que me tiene vencido. Gracias, que tenga mucha suerte. Que te espero el año que viene a dirigir a Boca. Martín, qué grande fuiste. Que él haya disfrutado su carrera de esa manera, me da mucho placer. Y que se prepare porque la que viene no tiene nada que ver. Es para sufrir más que para gozar. O sea, Martín, felicidades. Que le dé el aplauso más grande al mejor delantero que tuvo Boca en su historia. Como papá, me dio todo. Y como jugador que es mi ídolo y me gustaría ser como él. Bueno. Bien, para dejar con los recuerdos. Cuando Martín llegó el momento, ya casi nos vamos a ir diciendo. Les pido a la prensa que se quede tranquila. Tenemos un regalo para hacer. Cuando, en serio, cuando se le preguntó a todo el mundo qué hacer. Dijimos, bueno, qué se le podía dar. Te invito, Martín, que vengas conmigo, ¿verdad? Para acá, por acá. Te voy a dar tu regalo, Martín. Vamos caminando. Quedó con el cable. Boca, por acá está tu regalo. Por acá está tu regalo, ¿verdad? Sí, vos buscas el arco, vos buscas el arco. Martín. Para que no te olvides nunca. Señores. Martín, te regalamos algo que nunca se regaló en este club, que no se lo dieron nunca. Nadie lo está levantando. Martín, te regalamos el arco de boca. Es tuyo. Levántelo. Martín, llevátenlo donde quieras. Te regalamos el arco de boca, ponelo en tu casa, ponelo donde quieras. Y hemos puesto también que cuando pongan el próximo arco, se llame a Martín para no matar. Martín, con sesión el arco, te lo regala la gente de boca. Vamos, Martín. Bueno, muchísimas gracias. Lo voy a disfrutar. En algún lado no me entra. En casa no me entra, pero bueno. Vamos a poder disfrutarlo. Este arco siempre es especial. Siempre para uno vivir del gol y cada momento que toca la red es el sueño mío. Así que sé que para ustedes es una emoción muy grande, que fue lo que nos unió durante muchos años. Así que bueno, me lo voy a poder llevar y lo voy a poder disfrutar. Y va a tener un recuerdo muy especial de esta cancha que nunca la voy a olvidar. Señores, Martín Parermo. Martín, te regalamos el arco y le probamos con toda tu gente que hago la cancha. Date la vuelta olímpica para que no te olvides más. Si querés, invitamos a tus familiares y amigos.